140 para volarle la cabeza a cualquier. ¡Aloy! ¡Aloy! Pero esto es de empecer. ¡Ey! Peps mira. No, 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 no. ¡Bájame, vájame! ¡Bájame! ¡Bájame, vájame! ¡Bájame! ¡Bájame, vájame! ¡Bájame! ¡Bájame, espérame! ¿Tú mami? ¿Este? ¿Porque tú no quieres entrar? ¿Porque tú no quieres entrar? ¿Porque tú no quieres entrar? ¿Porque tú no me das mis golpes? ¡Tócate, mijo! ¡Toy entrando! Comando, Comando. Recuerde que estamos en vivo. cómo está usted comando un gran chiste pero el niño carnaval hay un niño que se perdió los niños porque yo siempre me pierdo en cada carnaval señora carolina gracias por invitarnos este prestigioso yo no lo invité usted vino uno siempre dice eso los programas gracias por invitarnos él se frena y un camatrón así tan grandote oye yo tengo dos semanas andando con ese muchacho cuántas dos semanas la primera vez lo entregué y ayer se perdió entonces yo no encuentro el papá no encuentro a nadie la peli se perdió en el carnaval y como la policía está para eso para auxiliar a los ciudadanos yo ando con él pero ese muchacho mira me ha hecho pasar trabajo entonces yo vine aquí a este programa para que tú resuelva con él llamado pero mi hijo vamos a vamos a hablar tú y yo pero deja de llorar mi corazón mire y como que usted se llama yo me llamo el ricardo 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 y como pero permítame un micrófono para el comando por favor ya que esto es en vivo señores porque no a comando que yo no puedo tener tú también tiene hecho caramba dios mío yo no con sebo hoy yo no como pero déjeme te me deja hablar con el niño desde que yo se ve mira mi hijo y entonces tú te perdiste ahora en el desfile yo me he perdido entre carnaval en cuanto el primero fue el de la vega y qué pasó que usted se perdió y usted lo encontró en ese carnaval comando yo tengo un mes y pico en la noche talaján para arriba abajo entonces tengo que tirar los muchachos en el suelo porque él duerme le puse dos sacos para que duerma ahí pues yo no puedo en saco usted tiene durmiendo ese niño y entonces también entonces también fui al de la vega al del devonado y el devonado yo lo que hice fue que me felicé mirando así hasta las cinco de la tarde que me dijo ya pasó al carnaval porque tú está utilizado de las mujeres que se quitan los brasiles yo pensé que me van a dar la teta pero tu niño y en qué curso está ese niño me he quemado como 10 veces en kinder en kinder yo todavía estoy en una silla y juego y nada ya me pusieron a trapear el cosa el salón si mire y yo le hago una pregunta usted comando porque usted usted vino para que para llamar al padre sus familiares pero usted puede mire ese niño usted puede quedar con ese es un niño bueno mire esa carita hay problemas lo que hacemos mire y entonces y su mamá mi mamá salió para las islas de esa de san martín vamos a hacer vamos a llamar entonces a tu y dónde está el comando es que usted le dijo que yo que me quedara con él y yo me meto seis libras de arroz temprano y con quién entonces tú te vas a quedar con 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 cosas yo me voy a quedar contigo conmigo mira yo vengo aquí mira porque que los niños no perdemos que yo me perdido mucho por ejemplo se espera y se espera si tú sabes que hay cuatro instituciones si la marina está tirando tiro porque tú dices que vienen los aviones uno lo que hace que se descontrola como ustedes escogen a los indios caíno que vienen dije con una con uno de carbón en vivo yo no sé en carbón porque no había nada aquí se descontrolan pero tú sabes mucho pase un niño y además como es que los paracaídas ninguno cae en el círculo que lo ponen uno cae entre la azotea y cuatro en el mar así no lo que hace que se descontrola y otra cosa el día que van a cruzar los aviones por el amor de dios dígale a los a los pelícanos a los pájaros para que no tenga ahí porque no quiere cuando se van a buscar pecado creemos que se cayó uno cree que se cayó un tucano y fue que bajaron a comer mira niño tú como que sabe mucho niño y cómo se llama tu papá mi papá se llama reginaldo pérez mella le dicen nano nano de quique reginaldo pero en medio le dicen reina y dos le hacemos un llamado aquí está su bebé para que usted pase por las instalaciones del grupo telemicro aquí en telecentro a buscar a su que pasa saludos a la buena como está usted no como en los oídos yo sé el país de muchachos mire pero qué alegría que usted nos esté llamando para que usted lo pase a recoger por aquí para que lo pase a buscar o nos diga dónde para llevarlo allá a la casa ay yo estoy aquí si yo te estoy viendo se ve bien que bueno no va a que tener un pa y más la cara que te fijas de mí porque dígame apareció que bien que apareciste dime su dirección se ha perdido en todos los carnavales en el de la vega el de bonao el de montecriti se perdió en el de san pedro de macorilo tenía un cocolo la cachiva de cabral que dan fuetazo en el cementerio le voy a hacer un llamado a usted encantado encantado nos vemos pero 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 don reinaldo pero y porque escúcheme usted tiene que tener más cuidado que ese niño no se le pierda dígame porque nosotros se lo podemos llevar a dónde a su casa deme su dirección no ay no como así no como así ay no que lo tenga el policía ese muchacho come demasiado yo yo he gastado unos cuartos en él no vemos mi hijo en otro carnaval vaya pero mira pero mi nada más son seis libros de arroz que yo me como pero ven pero y entonces ¿pa' dónde tú te vas mi hijo? ay el mientras él busca otro carnaval para seguir nosotros arrancamos la alegría el entretenimiento el buen humor aquí en la universidad del humor la opción de las doce acompáñenos el entretenimiento el entretenimiento el entretenimiento el entretenimiento Gracias.